Su drama comienza según denuncia poco después de iniciarse el periodo escolar. Se llama Miriam Ray, volvió con sus hijos nacidos en Estados Unidos hace un año. Los matriculó en este colegio sacoliveros de los olivos. El mayor a quien llamaremos Freddy, dice su madre, sufría constantes agresiones físicas y verbales. Lo han pateado a inicios de año, le han rota la nariz en el mes de julio. Después le han tirado un puñete en el pecho, la cual a mi hijo lo ha encontrado desmayado en el colegio. Freddy apenas habla bien castellano, su apellido y su origen, dice el menor, eran detonantes en muchas ocasiones de los supuestos maltratos. Me tiraron una pelota en la nariz, me golpearon, me tiraron algunas patadas. Me decía, lágate acá, americana, vete de nuestro país. Un examen psicológico del Ministerio de Salud da cuenta de que Freddy tiene depresión leve. Según su madre, la situación fue tal que su niño intentó quitarse la vida hasta en dos ocasiones. Las autoridades escolares niegan que se trate de bullying. Reconocen eso sí que el niño fue golpeado un par de veces, pero todas durante educación física, dicen. Esta es la explicación para el golpe en la nariz. Una niña, ¿no? Ella tira la pelota y en eso que ella da le cae en el rostro al niño. El golpe en el pecho que según la madre desmayó a su hijo se habría producido así. El niño salsó los brazos porque estaba llegando a la meta, estaba celebrando y de casualidad por atrás le choca. Hace unos días Miriam puso otra denuncia, supuestamente la profesora de su hijo menor. También habría sido golpeado en el mismo colegio, pero esta vez por su profesora. El colegio lo niega todo y asegura que se trata de un conflicto iniciado por la madre cuyos motivos desconocen. Los compañeros de Freddy, denunciados también, niegan haberlo maltratado. Nunca le he tocado nada. ¿Tú has visto que otros amigos le hayan pegado, lo hayan maltratado? No, nunca. El caso ha trascendido lo administrativo y está siendo visto por el Ministerio Público. La madre de los menores quiere que se investigue y se sancione a los presuntos responsables. Teme además que sus niños pierdan el año escolar. El colegio ofrece recibirlos para que eso no pase. Sí. ¡Gracias!